Juan Rodríguez Valle, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor en Querétaro, al ser cuestionado respecto al exhorto que la diputada local Karina Cariaga, presidenta de la Comisión de Salud, emitió para que la dependencia federal realice inspecciones, requerimientos o revisiones en osocomios, clínicas u hospitales con el fin de que se evite el cobro excesivo, desmedido o injustificado por la prestación de servicios médicos o de atención clínica, comentó lo siguiente, es necesario que la población denuncie las anomalías que están en los hospitales ante la Profeco y con ello se pueda proceder a una inspección. Refirió dicha forma es la adecuada porque en otro sentido no sería justo realizar un operativo solamente a un centro médico, sino que se debería realizar a todos, por lo cual hizo un exhorto a la ciudadanía a que denuncie las anomalías vinculadas a cobros excesivos en hospitales por COVID-19. En cuestión de un exhorto, pues bueno, Profeco trabaja de la siguiente manera, es cuestión de una denuncia, nosotros necesitamos que la población denuncie, los consumidores denuncien las anomalías que se encuentran en los hospitales para nosotros acudir, con todo gusto atendemos este exhorto que nos está, bueno ahorita ha sido una noticia que por ahí he estado circulando, taticamos, pero yo sí quisiera que mejor hubiera la denuncia, no quisiera, sino es el medio adecuado para poder atender este tipo de anomalías. El motivo del exhorto residía en una preocupación que tiene la ciudadanía de contar con familiares que deban ingresar a hospitales privados para atenderse y deban enfrentarse a pagares o depósitos en garantía de más de 150 mil pesos para que puedan ser atendidos por COVID-19. Sin embargo, Juan Rodríguez Valle mencionó que ante la Profeco no existe alguna denuncia o queja vinculada a un mal servicio o cobros excesivos por dicha enfermedad. Imágenes de Manuel Tobar Informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ